¡Hola amigos! Me llamo Juan de Shenzhen no Mesel. Hoy vamos a presentarles una máquina laminadora. Primero vamos a dar un vistazo de esta máquina y después le voy a explicar cuál está incluido en este paquete, en este precio. Y después vamos a enseñarles cómo conectar todo el tubo con la pompa de vacío y de compresor y de removedor de burbuja, ¿vale? Y primero vamos a dar un vistazo de esta máquina. Aquí está el táctil touch panel, aquí está el metro de presión, aquí todos los botones, pero no te preocupes. Después le puedes explicar detalladamente la función de cada botón o cada metro, ¿vale? Y en este paquete, en este precio, esta máquina está incluido. Después la pomba, la pompa de vacío está incluido. Y después, aquí estamos, estas dos, la base, mira, la base está incluido, mira, o también puede elegir un molte para S7 o un molte curvo para S7 o S6, para solamente un set para pantalla curvo, un juego, ¿vale? O puede elegir dos sets para pantalla normal, pantalla plana. Por ejemplo, para iPhone, para Samsung, pero plana, no hay curva. Curva, solamente un set. Para plana, dos sets, ¿vale? Máquina, pompa de vacío, un set curva o dos sets de pantalla normal, ¿vale? Y aquí está el backing. Mira, una caja de madera, mira, una caja de madera con esta burbuja. Mira, todo bien protegido, ¿vale? Y ahora les voy a enseñar, por ejemplo, aquí. Este, este, este tubo conecta con el, con la pompa de vacío. Conecta con la pompa de vacío. ¿Vale? Y este tubo conecta con el compresor, ¿ok? Pero el compresor no está incluido en este paquete, no está en este precio. Ustedes tienen que comprar aparte, ¿vale? Y aquí está, esta parte, esta parte amarillo es para, es para, es para agregar aceite. Pero, cuando nosotros mantamos este paquete, es sin aceite. Entonces, without, no, eh, no hay, no hay, no hay aceite. ¿Por qué? Lo que pasa es que con líquido es difícil inventarlo. O a veces es, no, no aceptan, no aceptan líquido. Por eso tenemos que sacar, sacar líquido. Entonces, cuando ustedes reciben, reciben la máquina, tienen que ir a comprar aceite para la pompa de vacío, ¿vale? Y ahora, ya estamos conectados con la, por ejemplo, aquí, por aquí, ¿ok? Este es el enchufe de la pompa de vacío, ¿vale? Este enchufe va aquí. Conecta con esta máquina, ¿vale? Y aquí, vamos a ver, el compresor, el compresor. El compresor, nosotros, nosotros vendemos, ¿vale? Y este, este tubo está incluido con este paquete. Está con el compresor. Ustedes, que comprar aparte, ¿vale? Y aquí, mira, este es el tubo de, conecta con este compresor, mira. Este es un conector de, entra, aquí, compresor, y aquí va a laminadora, ¿vale? Laminadora, conecta aquí. Aquí está el removedor de burbuja, removedor de burbuja. Aquí va, aquí, mira, aquí está el conector. Mira, conecta. Y la presión, siempre, nosotros siempre ponemos 6. Pero si ustedes, a veces, hay burbuja, un pequeño puede agregar, aumentar a 7, pero máximo, ¿vale? Para nosotros, siempre 6. O a veces, con esta máquina, sale sin burbuja. Por eso, no ocupamos mucho. Pero es necesario tenerla, ¿vale? Pero no es obligatorio o no es necesario que usar todas las veces. Es que la mayoría, o 90, 80%, las pantallas salen sin burbuja con esta máquina. Por eso, es necesario, pero no es, como le he dicho, le he explicado, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, ok, ya esta máquina está encendida, pero yo puedo hacerlo de nuevo, ¿vale? Mira, aquí está, esto de switch. Mira, ahora dice, system self-testing. System data loading, ¿vale? Está cargando todo el sistema. Aquí está nuestra marca, no es el, all you need, todo lo que necesitan para la reparación de pantalla, ¿vale? Aquí está nuestra página web. Aquí dice, este, en chino, aquí dice system. Entonces, entra, system. Mira, aquí está manual. Manual, aquí está temperatura, aquí está la smoking, smoke time. Eso significa que el tiempo que trabaja la pompa de vacío. Entonces, a veces ustedes necesitan que trabaja un poco más, un poco menos. Entonces, ajusta aquí. Aquí está holding. Holding significa que la parte arriba, esta placa y el molte. Este es holding. Eso es presión, ¿vale? Presionar, ¿vale? Aquí eso significa. Y aquí, mira, aquí dice dos. Uno, stick OCD, eso significa que aplicar oca. Oca en el vitreo, ¿vale? Y aquí está dos, dos significa stick OCD panel. Eso significa que aplicar y laminar la pantalla al cristal, ¿vale? Aquí dice manual. Entonces, nosotros normalmente elegimos auto, automático. Ahora está automático, ¿vale? Ahí dice count. Significa que eso apuntar. Eso significa cuántas veces han hecho, ¿vale? La máquina ha trabajado, ¿vale? Ok. Ahora vamos a... Le quiero explicar la configuración, ¿vale? Ahora usted, por ejemplo, ahora le quiero aplicar oca. Oca, entonces, uno. Enter. Entonces, aquí. Entonces, ahora procesos para aplicar oca. La temperatura 50, 50 grados, ¿vale? Eso 50 grados significa la temperatura en esta placa, ¿vale? Y ahora aquí dice smoke time. Eso ya le he dicho, le he explicado. Significa el tiempo que trabaja la bomba de vacío, ¿vale? Aquí está preset, como 35 segundos. Normalmente, para pantalla normal, para iPhone, decimos iPhone 6. Para iPhone 6, nosotros aquí configuramos como 30. Para una curva, 35. Aquí holding time, eso es el... Para normal, para iPhone 6, nosotros siempre configuramos como 20. 20, 25. Deben decir, no hay burbuja, puede bajar el tiempo. Si hay burbuja, puede ser aquí con un poquito más. Aumenta un poquito más, ¿vale? Entonces, pero decimos 20 para iPhone y 30 para curva, ¿vale? O puede ser un poquito más. Si usted dice, se ve un poquito de burbuja, hay un poquito de burbuja, puede aumentar hasta 35, ¿vale? Es que para crash, para cristal, no hay mucho riesgo. Pero si es para pantalla, entonces hay que configurarlo con mucho cuidado, ¿vale? Como... Pero le voy a explicar ahora. Aquí, por ejemplo, ahora yo quiero laminar pantalla, ¿vale? Aquí entonces yo elegí, vos, entrar. Ok, ahora, mira. La temperatura, 45. Normalmente, no vamos a tocar aquí. Pero si quieres configurar, pero eso. Puede configurarlo, 45, ¿vale? Pero normal no puede tocar esta parte. 45 está bien, está perfecto. Smoke time, el tiempo que trabaja el vacuum pump, el bombo de vacío. Bueno, aquí dice 27. Normalmente, para iPhone es de 20 a 25 a 27, está bien. Pero para curva, nosotros normalmente configuramos desde 27 a 35, ¿vale? A 35. Holding time, eso con cuidado, ojo, ¿ok? Para iPhone, para iPhone normalmente 20 segundos. Entonces, en esta, en este, ¿por qué yo digo ojos? Porque en esta parte es con más riesgo. Puede ser, no puede ser mucho tiempo. Entonces, para romper la pantalla, ¿vale? Por ejemplo, para iPhone, configuramos 20, ¿vale? Y para curva, para curva 27. Para nosotros, máximo, nosotros configuramos 30 segundos para curva. Pero con cuidado, con cuidado, ¿vale? Téngalo en mente, eso es muy importante, ¿vale? Aquí dice, contar, el explicado, auto, el explicado, ¿vale? Pero, mira, ahora vamos a, press starts. Eso es, recar. Mira, ahora empieza a trabajar. Ahora este LCD, entonces, este todo proceso es para aplicar, para laminar la pantalla con el cristal. Pero, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, ahora yo quiero pararlo, ¿cómo lo hago? Aquí está un emergency switch, es un botón de emergencia. Entonces, yo, mira, presiono, para, está, está parada la máquina, ¿vale? Ok, pero si quiero volver a trabajar, ¿cómo hago? Mira, twist, eso, mira. Ok, aquí dice, clear file, pero aquí está en chino, dice yes o no, entonces yes. Entonces dice reset, espera dos o tres segundos. Cuatro, vale. Ahora vuelve a trabajar otra vez, ¿vale? Ok. Y ahora ya hemos explicado la máquina, de esta máquina, los botones y este táctil. Ahora quiero hablar un poco de otra máquina que nosotros explicamos otro como unos días, hace unos días, ¿vale? Y aquí está la máquina, BM-02, es la máquina más grande, porque yo quiero explicarles, porque yo quiero ayudarles a elegir las máquinas, ¿vale? Esta máquina más ligera, más barata, pero un poquito más complicado, es que siempre solamente, mira, aquí solamente un botón para configurar, ajustar, presión. Entonces hay que siempre elegir aquí, es para boca, es para pantalla, pero eso es un poco complicado. Pero ligera, barata, pero esta máquina no viene con un dust free, eso significa que libre, por ejemplo, como aquí, un espacio libre de polvo, ¿vale? Ok, vamos a ver esta máquina, esta máquina es más pesada, más pesada, pero viene con este, con este aéreo libre de polvo, entonces puede trabajar con sus manos dentro de esta máquina, aquí, trabajar aquí. Y también viene con dos metros, entonces esta parte es para boca y esta parte es para pantalla, entonces no tiene que siempre poder configurar, es para pantalla o para boca, y no hace falta siempre como ajustar aquí la presión y es más fácil, menos trabajo, ¿vale? Y con este aéreo para trabajar, eso muy bien, pero esta máquina es un poquito, solamente un poquito más cara, no es tan cara, pero un poquito más y más pesada. Entonces puede repetir, ligera, barata, un poquito más complicada, ¿vale? Sin este aéreo de trabajo, libre de polvo, ¿vale? Y este, pesada, un poquito más pesada, un poquito más cara, pero viene con este, este área para trabajar. Si usted no tiene, no tiene este aéreo, este espacio libre de polvo, entonces puede comprar esta, para esta máquina, puede trabajar dentro de esta, aquí, en este, en esta parte. Y tiene menos trabajo aquí para siempre configurar, como ajustar, algo así. Entonces aquí también viene con este lámpara, entonces a veces sirve para ver si hay un polvo, si no hay esta, está limpia, está limpio el cristal. Bueno, entonces ya le he explicado las ventajas de las dos máquinas, ¿vale? Si ustedes tienen más consultas o tienen más preguntas, puede mandarme correo, llamarme, si hizo esta máquina, ligera, más barata, pero un poquito más complicada con toda la configuración. Y tampoco no tiene, no tiene este, no tiene este área, este espacio libre de polvo, pero esta máquina viene con este, con este espacio, este área libre de polvo y, pero un poquito más pesada, obvio. Más pesada, un poquito más cara, pero un poquito más cara, ¿vale? Y menos trabajo, menos complicado. Aquí, aquí esta parte para OK, esta parte para pantalla. Entonces, es menos, menos complicada. Y aquí también tiene un espacio para trabajar, ¿vale? Ya les he explicado las ventajas de las dos máquinas. Si ustedes tienen más consultas, más preguntas, me puede contactar, me puede llamar, me puede mandar correo. La forma que ustedes piensen que les convenga, que es más fácil, ¿vale? Gracias por ver el video y si tiene cualquier consulta, me llaman, ¿vale? Y si ustedes, a usted le gusta mi video, usted puede suscribir mi canal. Muchas gracias, que tenga buen día o buena noche, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.